...y observando que todo sea absolutamente correcto. La notaria Marisol Perestello también, por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, notario, notaria. Tengo el sobre con los resultados. Ya hay un ganador. Dios. El público, a través de su mensaje y llamadas, su mensaje de texto y llamadas. 53.15. La pareja que se queda, que se va, se va con un 46.85. Reñidísimo ha estado nuevamente esta gala. Se queda. Una semana más. Porque el público quiere seguir viéndolo. No ha tenido suficiente. Se queda. Para seguir bailando y pasa a la doceava gala. La pareja conformada por... ...Jesús Neira y Cindy. A la civil final. Los señores, Jesús Neira y Cindy, representantes de Ayacucho, continúan en competencia. Una noche estupenda para ustedes, compañeros. También. El público ha sido decidido. Era el Puma Carranza, quien con poco ensayo se atrevió, estuvo nuevamente en la pista y nos hizo el show. Gracias, Puma. Pasa. Por favor, chicos. Katia. Luis, no te vayas todavía. Quiero agradecerle al grupo Aje, a Eduardo y Mirtañaños, quienes entregan al Perú jugos de fruta Pulp. Disfrútenlo, de verdad, buenísimo. Ellos te regalan, gracias a la fundación que tienen, 500 dólares, Katia. Fue un placer conocerte, tenerte aquí tantas semanas. Además, te hemos conseguido, vamos a regalarte un equipo de sonido que tanto querías. Y para la mamá de Robert, el joven por el cual estuviste en esta pista, le estamos regalando desde pañales para adultos, suplementos multivitamínicos, guantes quirúrgicos y medicinas. Gracias a FASA. Solamente quiero agradecerte a ti y agradecer a toda esta producción maravillosa que me sentí cada día en familia. Los quiero mucho. Y a Robert que se fue, gracias por apoyarme y a Puma, una gran persona. Gracias, Puma. Gracias, Puma. Siempre podemos contar contigo en los momentos que más te necesitamos. Siempre estás allí. Aquí estamos, compadre, también. Solamente agradecer a los jueces, al público, al programa, a mi compadre Roberto. Yo creo que lo más importante es poner la cara, hay que tener personalidad, apoyar a mi compadre Roberto. Bueno, esto es así y hay que seguirlo. Muchas gracias.